¡Cutre Gatao presenta! Os recuerdo que si habéis comprado la timotable esta o la mierda table o como la queréis llamar, esta puta tablet de mierda, ¿vale? Perdonad mi lenguaje pero yo soy así hablando, así que lo que intento es ayudar, no os resignéis, ¿vale? Habéis disputa que os van a devolver el 100% del dinero y a una gran mayoría os van a devolver el 100% del dinero y la tablet. Lo importante es que no os deis por estafados ni os resignéis, simplemente abrir disputa, hacer los 3 pasos sencillos que os voy a poner, ¿vale? Porque me pedíais un vídeo sencillo y fácil, pues con estas 3 cosas sencillas que os voy a poner vais a tener el 100% del dinero de la tablet y según en donde viváis también la tablet incluida, ¿vale? ¿De qué depende de que os devuelvan el 100% y la tablet incluida? Ya me he dado cuenta que aquí en España si hacéis la devolución os van a devolver solo el 100%, la tablet no os van a exigir que hagáis la devolución Porque el punto intermedio, ¿vale? de Aliexpress es Barcelona, entonces para ello les supone muy fácil devolver lo que es el producto Así que todos los que hagáis la devolución aquí en España os van a hacer devolver la tablet Pero eso sí, el 100% del dinero lo van a devolver asegurado, ¿vale? Y los que viváis en otros países tipo Sudamérica, a vosotros si del 100% de la tablet os vais a quedar la tablet Como muchos usuarios me habéis contestado agradeciéndome y el agradecido soy yo por seguir mis pasos Bueno, empezamos con el primer vídeo sencillo, ¿vale? La versión Android La versión Android, ¿vale? te vas a ajustes de la tablet, de la Timo tablet, de la mierda tablet, como lo queráis llamar Lo metemos en el sistema ¿Vale? y veis que es Android 11 Lo pone aquí muy claro La Passive Pro Limitación, vamos, una mierda De tablet, que el chino, el chino cabrón, pues te la mete doblada Pero te la mete doblada porque mienten las características, no es por otra cosa, ¿vale? Nos vamos a AIDA64 Abrimos ¿Vale? Y aquí, como veis pone en Adragon 870, que es mentira, pero vamos, hemos dicho hoy la versión Android ¿Vale? la versión Android Nos vamos a Android Dentro de la tablet Dentro del programa AIDA64 Y tenéis que fijaros en dos valores ¿Vale? Veis que el nivel de API pone 27 Nivel de API 27 ID 011-019 ¿Vale? Que es el ID de compilación a la hora de buscarlo ¿Vale? Ya tenemos esos datos Acordaros Nivel de API 27 ID 011-019 ¿Vale? Pues ahora Ahí tendréis que hacer una captura de pantalla ¡Pum! Esta es la tablet china ¿Vale? Estoy operando todo el rato desde la tablet china Hacemos una captura de pantalla De ahí a la hora de presentarlo a Aliexpress Y entonces Nos vamos Al enlace que ya os pondré en la descripción ¿Vale? Este es el enlace Ya La tablet, esta tablet ya la se llama MIPA5 Y mirad Si llevara El Android 11 El nivel de API sería el 30 ¿Vale? Y mirad que nivel de API tiene Nivel 27 O sea que la versión Android 11 No la tiene esta tablet ¿Vale? Tendría el 30 ¿Qué te dice que tiene la Timotable mierda Tablet esta china de los cojones? Pues El número 27 Pues nos vamos al número 27 Y mirad lo que dice En el nivel de API 27 Que tiene El sistema Android Oreo 8.0 8.1.0 ¿Vale? ¿Vale? Y aquí pues Otra captura de pantalla ¿Vale? Ya hemos visto En la Timotable Que ponía nivel de API 27 Y aquí le demostramos a Aliexpress Que la versión Nivel de API 27 Es la versión Android 8.1.0 ¿Vale? Y como hay Subtipos Dentro de la propia versión Pues vamos a seguir buscando El ID Como os había demostrado Al 0.11.0.19 A ver Que dentro del 8.1 Oreo Android ¿Cuál es? ¿Qué subtipo es? ¿Qué subversión es? ¿No veis? Android 13 Pues tiene subversiones Pues seguimos así ¿Vale? Android 11 Android 10 Vamos Seguimos Ya sabéis que Android 9 Aparecen todos ¿Vale? Aquí Os pondré el enlace En la descripción Para que podáis acceder A él ¿Vale? Y ahora lo que estamos buscando Es el ID 0.11.0.19 Que puede venir así O al revés En este caso Viene 0.19.0.11 O sea Que El nivel La versión Android Que tenemos exactamente ¿Vale? Y aquí Hacéis Otra captura de pantalla Es Android 8.1.0.R1 ¿Vale? Esa es la versión Android Que trae Esta mierda de tablet Y con esto Terminamos hoy El primer vídeo ¿Vale? Para que veáis Que es Lo que aparece Exactamente Aquí ¿Vale? El ID Y el nivel de API Que es Android 8.1 Eso es mentira 8.1.0.R1 Captura de pantalla Y Ahí tenéis El primer vídeo La primera foto Que tenéis que mandar Aliexpress En el siguiente vídeo Os pondré Una aplicación Donde por fin Aparece La RAM real ¿Vale? La RAM real Y La versión Android También ¿Vale? Para que Esto Hoy Os lo he presentado De una forma Muy técnica Y En el siguiente vídeo Será una aplicación Que simplemente Os lo dirá todo Pero Viene bien que sepáis esto Así que por hoy Espero que os haya ayudado Hasta el siguiente vídeo Me despido Un abrazo Chao Un abrazo